¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todas las flores del campo traigo Porque me encuentro muy enamorado Todas las flores del campo traigo Porque me encuentro muy enamorado Me he enamorado por desear tus besos Me enamoro la gracia que hay en ti Me he enamorado tu largo cabello Tu piel, tus ojos me siento feliz ¡Doctor Arturo Gasca, el galeno de mod! ¡Amanda Luz Babilonia! ¡Bonita! Nena, no me arrepiento decir que te amo Y hasta mi alma pondría en tus manos El día en que tú me digas te quiero ¡Bella! Me he enamorado por desear tus besos Me enamoro la gracia que hay en ti Me he enamorado tu largo cabello Tu piel, tus ojos me siento feliz Joana Sarmiento y María Elena Costa ¡Incondicionales! ¡Gracias!